hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal viajero en 360 mi nombre es dante y el día de hoy en este vídeo te voy a dar la explicación de cómo poder llegar desde la ciudad del cusco hasta el pueblo de machu picchu o bien llamado pueblo de aguas calientes y por consiguiente cómo llegar desde el pueblo hasta la zona arqueológica hasta el santuario histórico de machu picchu así que atentos para llegar al pueblo de machu picchu directamente desde la ciudad del cusco te cuento que solamente existen dos formas por tren o caminando si tu primera opción es ir por tren hacia el pueblo de machu picchu te cuento que existen dos empresas que operan esta ruta la empresa inca red y la empresa perú rey ahora como un pequeño dato te comento que en el departamento de cusco existen principalmente seis estaciones de tren la estación de huanchac que es de donde sale el tren turístico hacia la ciudad de puno la estación de por hoy donde salen los trenes turísticos hacia el pueblo de machu picchu la estación de belmont hotel en urubamba de donde sale al pueblo de machu picchu la estación de oyantaitambo de donde salen los trenes turísticos y el tren social para peruanos hacia el pueblo de machu picchu la estación de machu picchu que es la estación principal donde llegan todos los trenes y por último la estación hidroeléctrica de santa teresa de donde sale un tren para extranjeros y peruanos hacia el pueblo de machu picchu entonces la empresa de inca red sólo hace los traslados ida y vuelta especialmente para turistas desde la estación de llantaitambo hasta la estación del pueblo de machu picchu y por otro lado la empresa perú rail hace los traslados ida y vuelta desde todas las estaciones nombradas con destino final la estación del pueblo de machu picchu ahora si tú optas llegar al pueblo de machu picchu caminando tienes varias opciones de caminatas tales como el trek a los angate el trek salkantay el trek inca yango el trek choque quirao y muchos otros más aquí también vale mencionar la ruta machu picchu baicar que no es un trekking pero sí una forma más económica sobre todo para los extranjeros de llegar al pueblo de machu picchu y este recorrido empieza desde la ciudad del cusco los recogen en su hotel y los llevan en bus por un trayecto de 5 horas hasta el distrito de santa teresa al final todas estas rutas terminan en la central hidroeléctrica de santa teresa en donde aquí tú decides si quieres seguir caminando al costado de la riel del tren o tomar el tren para extranjeros y nacionales hasta el pueblo de machu picchu ahora existe otra ruta que llega directamente desde la ciudad de cusco hasta el mismo santuario histórico de machu picchu a esta ruta famosa y soñada por muchos caminantes extranjeros se le llama inca trail o camino inca y que solamente se puede hacer con agencias de viaje autorizadas y obviamente con una reserva de casi cuatro meses de anticipación y por qué reservar con anticipación porque simplemente se regula el paso de sólo 500 personas al día y bueno de estas 500 personas casi la mitad son guías cocineros y porteadores ojo al piojo esta ruta no se puede hacer por cuenta propia ya que se necesita una logística para andar esos cuatro días que dura la caminata además en el camino existen varios puestos de control que vigilan y están atentos a cualquier situación listo ahora veamos rápidamente cómo es el recorrido de esta ruta todo empieza en la ciudad del cusco te recogen del hotel y te llevan hasta una zona llamada kilómetro 82 en el distrito de oyantay tambo a partir de ahí empieza la caminata de cuatro días pasando por zonas arqueológicas como yactapata runcuracay sayac marca puyupatamarca y huiña y huayna para al fin llegar al intipuncu ubicado en el mismo santuario histórico de machu picchu y después de haber recorrido el santuario los llevan en bus hasta el pueblo de machu picchu para tomar el tren que los llevará hasta la estación de por hoy que es la estación más cercana a la ciudad del cusco y finalmente recogerlos en bus y llevarlos hasta sus respectivos hoteles bien amigos espero que hasta este punto se haya podido explicar bien el tema de cómo puede llegar desde cusco desde la ciudad de cusco hasta el pueblo de machu picchu de igual forma ya saben ustedes tienen dudas sugerencias preguntas temores fobias miedos ya saben aquí en los comentarios déjenmelo para poderlos ayudar ok y bueno continuando con el tema nos vamos ahora de cómo llegar desde el pueblo de machu picchu desde el pueblo de aguas calientes hasta el santuario histórico de machu picchu en este mapa virtual ustedes pueden observar el pueblo de machu picchu o pueblo de aguas calientes a 2000 metros sobre el nivel del mar que se encuentra rodeado de imponentes montañas y justamente en una de estas montañas se encuentra el santuario de machu picchu a 2400 metros sobre el nivel del mar aquí pueden ustedes observar entonces volvamos al tema cómo llegar desde el pueblo hasta el santuario de machu picchu pues para esto existen sólo dos formas en bus o caminando si decides ir en bus lo primero que tienes que hacer es comprar tu ticket de bus en cusco o en el mismo pueblo de machu picchu te recomendaría que lo compres en el pueblo de machu picchu ya que la demanda de tickets no es alta por lo tanto puedes conseguirlo sin ningún inconveniente también recuerda que los tickets puedes comprarlos tanto de subida y o bajada y si sólo compraste de subida y después de visitar el santuario a última hora decides bajar en bus pues no te preocupes porque cerca a la entrada al santuario hay un módulo donde puedes comprar tu ticket de bajada ahora también recuerda los buses comienzan su recorrido desde las 5 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde partiendo del mismo pueblo de machu picchu en la avenida hermanos ayer y van saliendo cada 10 minutos o apenas se llene el bus por si acaso en la descripción de este vídeo te estoy dejando un link donde vas a poder encontrar los precios del ticket de bus bien ahora si tú decides ir caminando hasta el santuario lo primero que necesitas para empezar esta travesía es tener a la mano tu entrada a este santuario de machu picchu y también tu documento de identidad ya que el inicio de la caminata en el puente ruinas pasarás por un módulo de control donde te pedirán que muestres estos documentos para empezar la ascensión hacia el santuario y si no los tienes simplemente no te dejarán pasar recuerda que este control permite el acceso desde las 5 de la mañana hasta solamente el mediodía bueno amigos esperando que este vídeo haya sido de mucha ayuda para ustedes yo ya me despido muchísimas gracias por ver el vídeo recuerden suscríbanse a mi canal síganme en todas mis redes sociales saben que voy a empezar a sortear ahí algunos tours algunos objetos cosas regalos de la ciudad de cusco además de que también están apoyándome en mi proyecto que traigo entre manos ok bueno será hasta un próximo vídeo nos vemos chau 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 ch